No, no, ya está, ya está. Eh, ya... ya recibe señalada. Ya está, ya, 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 ya se corregionó. Bueno, ¿qué tema me canto mientras está...? Bueno, no sé. Cantá rápido porque ya eligen, ya arrancan, ya arrancan. Bueno, hay que comentar el tema igual. Hay que comentar el... 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 Tomate, así que... No puede haber música de por medio. Por favor. Me parece que hay gente que la revive, Scooby y yo no puedo creerme que se vieron en las Finals. Láser Alberti. Hay de todo un poco acá. Jugadores de todo un poco. Arranca el combate. Bangman contra... Venga. Fuego. Fuego, 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 por favor. Y sale... El Bangman que salió recién de cocinado... Le poqueteó, le poqueteó la cosa ya. Le poqueteó el hidrante, poquetea todo el láser. Se come el Downer. 32%. Hay un Air Dodge al borde. Se come otro. Se come otro Downer. Casi la naranja. Agarró la naranja. Casi se la devuelve. Le rompe los globos. Le pincha. Ya va, ya va. Arreglar un poquito... Quedó mayúscula ahí la O. La dejamos así. Update. Update. Pero quedó la O mayúscula. Ya va, ya va. No es mejor. Ah, es todo mayúscula igual, ¿no? Y el láser. Le saca, le toca al Alberti. 37% se va para abajo. Pero qué frío. Pero vuelva. Vuelva. Vuelva y carga la bola de boliche en el borde. Y... La bola de Bouglin que casi lo agarra. Ay. En realidad no estuvo muy cerca de agarrarlo, pero estuvo ahí campeando. Sí, sí. La cargó de fuerte. Quería pegarle con todas las ganas. Le popofea a todos los cosos. Quería hacer un buen strike, la verdad. ¡Ay! 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 ¿Qué? ¡Pero qué chiciado! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Estás listo! ¿Qué anda el láser del Alberti? ¡Me vuelvo loco! ¡Ah! Van 2 a 1. 3 a 1 ya. ¿Qué pasó? 3 a 1. Sí, sí, sí. Le pinchó el globo. Le pinchó el globo. No estuvimos cateando. Vamos a catear. Arreglando. Sí, sí. Mientras arreglamos se perdió un stock el láser. Increíble. Este... Sale con el nerd. El Alberti está muy tranquilo. Le picotea el... Ya no va a poder. Sale con el forwarder. Forwarder. Forwarder para el otro lado. Lloyd. Hay Lloyd. Hay bola de boliche. Pega con el downer. Forwarder. Es guardia. Es guardia el láser. Es guardia el láser. Es guardia el láser. El niño que gira. El niño que gira. Ahí. Traería los tunips con el nerd del Pac-Man. Y se termina muriendo el Pac-Man. ¿Cómo que nerd? Sí, era el nerd de Pac-Man lo que pegó. Y le poquetea la Rafa enseguida. ¿Cómo se llama eso? Hidrante de la garrafa se llama. Hidrante de... Hidrante de... El hidrante se llama la garrafa. Bueno. Este... Le poquetea el gálaga el láser. Tiene el gálaga. 82% del Alberti tiene que montar la manera. Poqueteó agua recién. Puede ser. No estoy seguro. No lo vi. El hidrante tira agua. Sí, pero le poqueteó agua. Le poquetea la garrafa. Sale doble garrafa en la cancha. Me vuelvo loco. Hay Lloyd, hay garrafa. Hay todo. Que locura, no se entiende nada. Hay todo. Le tira una garrafa y se la parten en la cara. Le pega un soplex. Se está recuperando el láser. Le pincha los globos. Siempre lo jugardea así. Y va arriba. Va arriba el Lloyd. Va arriba el Lloyd. Le pega al backer. Le pone y llega al backer. Está pelado, pero no se rompe. Le tira el pudín. Le agarra el pudín. Tiene el pudín. Tiene el flan. Tiene el flan. Me vuelvo loco el láser. Tiene el flan. ¿Qué hace el Alberti? Rebota con el agua para todos lados. Hay casi. Le pegó con el flan. Hay flan. Hay, saca el flan. El flan está en la cancha. Se cae el flan. Alberti enseguida aprovecha para sacar el flan. Da un smash. Sacra fantasmitas. Forward. Y se come el backer. Se come un soplex. 2-0. Gana. 2-0. 72% para Alberti. 1-0. Y va ganando Alberti, sí. Alberti 1-0. 72% con dos stocks para Alberti. Gana 1-0. Siguiente round. Sí, sí, sí. Ese no. Ahí está jugando genial. ¿Qué? No está sonando el audio. El juego. Bo. Bo, pare. No está sonando el audio. El juego. No está sonando el audio. Audio. Juego. Ya fue. Que jugamos mudo. Nosotros comentamos. Jugamos mudo. Pem, pem, pem. ¿Hacen algo acá? No, no sé. No, no sé. Ya están jugando. No, no quiero tocar porque puedo cortar el coso. No sé qué. No sé cuál puede ser. Les puedo llegar a cortar el stream. No. Muy bien. No sé qué. No, pero no. No es juego. No, no. Ahora no. Cuando terminen lo fijamos. Bunker. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Power Ner. Ahí Loic. Sale Ashotag para la izquierda. La vez está más peleada. Pum, pum, pum. Carga, el power Desmaya allá arriba. No le invoca. Se queda con la garrafa. Sale Loic. Le tira la garrafa en la jeta. sale Plan. Lo deja aturdido. sale Plan. Se hace una navecita Pero se deshace porque le pega Y no la pudo contener en la manito Ahí creo que se le pintió Ahora, ahora, ahora Y lo boxeó Le pegó con todo El Vigasjager cuando quedó en el border Ponquetea la garrafa Sale Lloyd, tira manzana en la jeta Tomá, come fruta, le dice Le pegó el Pac-Man No sé si tiene nombre esa Pero está muy buena Y sale la garrafa Y activó el counter del Lloyd Activó el counter del Lloyd Eso es mucha mala suerte Sale la garrafa Sale todo para el lado No pega nada Patadita para adelante Patadita para allá Sale Hay que le planta un nuevo Un techo para mi país Me vuelvo loco El plan se dival El plan se dival Se para en la garrafa Le pega un poquito a la garrafa Para aflojarla Pero se... Gana para la derecha Lo cubría todo Sale un Lloyd para la izquierda Graba a Nanada Forwarder Grab Downthrow Downthrow Comidita Vuelve tranquilo Láser Ahí grab No hay nadie Poquetea la garrafa Forwarder Le tira con la onda Garrafa para abajo Le tira con la maceta Devuelve No sé cómo volvió eso ahí No sé qué pasó ahí Ahí la maceta fue que conectó Una maceta le tiro, sí El Alberti tiene el plan No pasa nada Lloyd Naranja ¿Es una campana? No, es un flan No, eso es un flan El cosito amarillo Que tiene un plato abajo Es un plato Ah, es un plato Es una campana para mí Pero decimos un flan Es verdad Y para la naranja Con el coso Hay que comer frutas Para grabar El niño que gira El niño que gira Dos, dos Y lo grabé Y lo tira a la mierda Lo echó Lo echó Se fue Pero la llave básicamente Hace el mismo daño Que un coso El Alberti tiene el plan Ah, no es una llave Y son la naranja Y dedical acá No Padre el plan Silvall Con el Lash Attack Increíble Increíble Hay que regatar a la gente No, no Está en la suya Tranquilos Pero hagamos comentario Adicionales Y sale Me tranqué Sale la llave La llave del gol Comentar cosas por fuera Y tamperón Sí, pasa eso Y el Laser Tiene el plan Lo para en el aire Se me corta Se me corta el stream No veo un carajo No sé qué está pasando Smash.exe Ha dejado de funcionar Le pegó Le pegó Smash Ultimate.exe No responde Se me cortó Se me cortó Perdimos la señal Perdimos la señal Iba ganando Iba ganando el Laser Perdimos la señal Y lo paró con el plan En el momento Esto con los militares No pasaba Perdimos la señal No tocaron nada ahí No tocaron nada ahí No Les puedo pegar un desactivazo Activazo Pero Les corto el match No toquen nada No toquen nada Vamos a esperar Que termine el match Y ahí reiniciamos Reiniciamos el feed Y ahora Vamos a tratar De imaginar Lo que está pasando Para mí Alberti está tratando De tirar una Tota a la rafa Está tirando la rafa Mientras el Laser Lo trata de poquetear Salta y hace NER A cualquier cosa Que toquen el escudo De LASER El Laser Responde con un NER Ahí el niño que gira Alberti se va para atrás Saca un Galaga Tira el Galaga Pero el Laser Lo poquetea El Laser El Galaga queda fuera de juego Porque lo tiene poqueteado El Alberti Digo Lo tiene poqueteado el Laser Ahí entonces El Alberti Se vuelve para atrás Saca Puedes poner una garrafa Con la garrafa Tira un Tira un Dash Attack O un otro Que fue Bartil Trata de leer algo Menta No tenemos Feed Estoy pintando Estoy haciendo Hagan sus apuestas Quien quiere que gana Creo que iban Dos a uno Con stops Iba ganando Iba ganando Villager O sea LASER No sé que Podemos hacer Vos 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 Esperá Voy a reiniciar Voy a reiniciar Que no elijan Que no elijan No elijan Si alguno apostó Ganó Alberti Ah ganó todo Básicamente Maitogab El Pac-Man Lo dejó A Villager Sin poder jugar Al Ballon Trip Al Ballon Flight Tu Turú Viste la La Vos Esperen Noli Aguanten Aguanten Un cacho Esperen Esperen Yo tomate Kugasai Omaira Si hablé japonés Bro No sé Perdí Algún cabrecito Capaz que Conectar Desconectar Tal vez está Suelto ahí Suelto acá No sé Ahí está Ahí volvió Estaba un poco Suelto acá Ojo Ojo con eso Ya empezó el combate ¿Cómo van? ¿Quién ganó? ¿Sampo quién ganó? Alberti 2-0 Para Alberti Le faltó El update Le fui con Aris Y arrancamos Game 3 2-0 Ahora podemos ver Ahora con visión En todo color Ya se poquiteó La garrafa me parece La cara de sacar ¿Qué? Solo gran Le pega con la onda La ondita Mucha onda Mucha onda Buena onda Como el Bar Simpson Cuando se porta mal en clase Buena onda el Villager Y con Me vuelvo loco El fútbol es más Con el agüeta Uy 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 Y ahí Bola de boliche Le tiró un árbol Le tiró Bola de boliche Otra vez ¿Qué más podía hacer? Se le tiró todo Escudía el Gálaga NER Le saca Los yuyos en el pie Sale el plan Cancelival NER Ondita buena onda Ondita 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 Y otra bola de boliche Mami ¿Qué está haciendo? Alberti muerto Remonte Cuchuza definitiva Remonte Si se queda con los tres Remonte ¿Pero qué está haciendo? Iba ganándolo más bien Le tira el pudín Le tira el pudín A la cara para arriba No Vos lo escudía Se le cae el Gálaga De la mano Se le cae el Gálaga De vuelta Se le cae el Gálaga Sale la buena onda Trató el láser Hacer otra vez El power smash Con el aguista No le salió Muy buena esa Pero todos los quesos Del Pacman Los está usando el láser Para él ¿Qué está pasando? El mango La naranja Salga la ondita Naranja Juego de naranja Mira Por ahí El plan Lo esquiva Pero Es tipo Back throw Ondita Ahí va Es tipo El melón Cosa verde A ver Cerezas Ahí me vuelvo loco Que nadie salió Alberti Hizo cualquier cagada La trató de hacer Y le poqueteó El melón El durazno ¡Ay! 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 El El Esa se la enseñó Lucho Esa se la enseñó Lucho Y sale el plan Ceibal Tiene el coso en la mano Tiene el coso en la mano Sale bien lentito El hachazo El hachazo Y Forward tilt 194% No muere No muere No sale No le sale Ningún 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 Que eso Al Alberti No le está saliendo Creo que se rindió Creo que se rindió No se rinde Alberti Siga peleando 200% Y no mata Fue a correr Y el niño Que gira Tristocchiadito 2-1 Vamos El 4 2-1 2-1 Vamos a ver Que mantiene Lassert Y que elige Alberti Están jugando Era friendly acá ¿No? Sí, sí Están jugando friendly La rey viven igual Es el muro 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 Perdiste la pulsada Hoy Dos brazos Ojo con la computadora No, no Vaya ya Vaya ya Pendejo Vaya Eligen los mismos personajes Y en el escenario Animal Crossing O sea que tiene ventaja Como Pokémon Tade local Tade local El niño Que gira Tade local Usted lo dijo Sale Sale Gala Gira Todo para todo lado Bien tagado Bien mongólico Casi dos veces Está por pegar Vaya Buena onda El niño que gira Sale Unita Sale Gala Y no logra No logra No logra Conectar Gala El Guetta Patak Le pega al niño Backthrow Pero donde están Los combos de hoy Donde están Los combos de hoy Lo que pasa Que el láser Se descargó El Alberti Por eso está ganando La putillita Va al castillo Y no logra conectar Y con el Y le pega Otro Le pega Le pega otro strike Exacto Lo echó Lo echó Lo que pasa acá Que el láser Se descargó El Alberti Y el Alberti Está desmoralizado Porque lo descargaron Lo pirateó todito Lo sacó Spider-Ray Ya no sabe Ya no sabe Ya no sabe que hacer El Alberti No tiene más truquito Power Mash Frutillita Vamos Vamos Pero pegue algo Peggue algo Es guardié Es guardié Muchacho Se descargó Frutilla 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 Hay gala Se le cae de la mano Se le cae la gala De la mano No te queda Ay que casi casi Esa bola de boliche 142% Ay que le pegó El tilt Al roll Lo leyó Pero no le pegó Sale garrafa Me estoy Me estoy dando Hipo Hipo Por no respirar Casi le tira La garrafa Por la cabeza La de Peñarol Me vuelvo loco Pero no le pega El pudín Ay pudín Lo tiene en la mano Y Apple Mash Que rica Mio mio Está bien El pudín 170% A 0% Está muy atrás El pudín se tapó Un poquito con Con la maceta Y eso fue lo que Extendió la Hitbox Claro Que rica Que rico pudín Con el Hitbox extendido Me vuelvo loco Y ahí quedó regaladísimo Para un Grava No hay No hay cosa Buena andita Ondita para atrás No hay 148% Galaga se lo poquetea Instantáneamente Buena andita Sale con mucho Pero salió Le tiró Le tiró todo Logra sobrevivir Le pega un Poqueteó en agua Poqueteó en agua Poqueteó en agua Sí Downthrow For Smash No hubo el roll-in Hubo salto Lo trató de leer 2 a 1 2 a 1 Está atrás 69% De daño Y se come el plan Seibal Sale La maceta La frutillita Que desapareció La buena ondita La buena de las ondas La ondita buena Sigue el niño Gira For Smash Qué lindo Convito Fogares Marsa la garrafa Y sale con todo Sale Fogares Marsa la garrafa Le pega todo Con vida todo lindo Automático 109% La chance Del Alberti No sé cómo No sé cómo no activó El counter Pero tuvo suerte Le encajó Fogarar Vaya Y coja Vaya y coja Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Sale la garrafa Se rompió El trampolino El trampolino El trampolino Que pecho frío Fragment of Zorro En vez de Xenoblade Así Te lo saco Yo el tag De Wai Fusil Antalate Mirá que te lo saco Ahora Lo tuviste todo el partido Te lo saco Ahora Alberti Por no poner Xenoblade Van a jugar De nuevo Pac-Man Contra Villager Demoteó Demoteó Para abajo En el mini Battlefield O algo así Era Smash Battlefield Ahí va Smash Battlefield La garrafa recibe Golpe Pero sigue Estando Fija Ahí salta Le pega Ay, pero entró Entró Unos cuantos golpes Por medio consecutivo Se comió Pero se comió Tremendo combo De Alaba No sé cuál es No sé cuál es Y gira el niño Saca el Lloyd Buena onda Se le cae la cereza De la mano La tira igual Le pega con la cereza La onda La onda Y hoy Qué rindo Forward smash Forward smash El neutro Aquí está patac Lo le todito Tiene la ventaja Alberti En el game ¿Qué importa? En el game ¿Qué importa? Este es el que importa Por las dudas Caster actuales Brian o Trim Y Buenos datos Los necesitamos Emilio y Pato Pato Destroyer Somos esos Los casters Ahí va Eso mismo Y sigue jugando Y sigue jugando Tiene ganas De la mano Tiene ganas De la mano Sí, sí Lo conté Lo conté Por favor No, pasa que ahí No lo mencioné Ahí, sí Lo mencioné No, él no lo mencioné Ah Uno que me comentó ahí En fin El foca negra El cenema Dice Sale el Elner Está 70% No logra matar el lacer Pega con los nabos Sale el niño que gira Get a patac Lo escudea Pero no puede llegar Saca la frutisita Lo de la frutisita La pega A ver Ay, ay, ay El pobre smash Sale el plan Sebal Sale el plan Sebal No sale el plan Sebal Todavía no Ahí sale Tiene el hacha el nene El nene tiene el hacha Tiene el plan Lo va a buscar No llega Se pierde en el bosque El plan allá El árbol Se perdió allá El plan Ay, ay, ay Tiene un gala Tiene el plan Tiene el plan Sale una garrafa Sale un loy Agüita para todos lados Plan Lo escudea Pega la garrafa Cargando Pero cuánta porquería Ay, ay, no Volvió a agarrar Lo volvió a agarrar Era para policiar Lo tiene ahí No policía Pero eso es muerto El verte y vaya Pede Vamos a hacer Vamos a hacer Encuentren a Kill Por favor Encuentren a Kill ¿Dónde está? Vaya a buscarla ¿Poquetea? ¿Qué poquetea? Está esperando Está esperando El pobre Es más Con la agüita Ay, buena onda Ay, buena onda No hay buena onda Ay, buena onda La maceta Se la tira por la cabeza La bola boliche En el centro La de la stage ¿Puedo guardar? Ay, buena onda Ay, buena onda No mata No mata No mata Tiene todo Policía Policía No policía No policía Salgo ahí Con una patadita Dijo No me pegás a mí 146% de Alberto Y vive Vaya Duro de matar Duro de matar Como 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 Willy Y el niño gira No mata El niño gira Pero no mata Agarra la garrafa No agarra la garrafa Tira la maceta Buena onda Hay flan en el aire Lo policía con un nerd Está bien Mete daño Mete daño Tira la maceta No pida Pero por nada Sale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vaya, vaya Buena onda Al fin 134% 0% Ay, me vuelvo loco Están en la cara Se nos sirvió Después del almuerzo 60 pesos 60 pesos con un café Se poqueteó algo ahí Se poqueteó un gala Al láser Sale allá No sé qué pasó ahí Con esa garrafa La que apareció ahí al lado Tiró otra garrafa Sí, sí, sí No sé qué pasó Ya no tiene nada Salen, gira el pack El hombre pack Giran todos El pack El fantasma La selectiva el counter Al no Y explota 1-0 Una ventaja arriba Una ventaja arriba Al lado de Berti Solo tiene que sacar ventaja Tiene stock arriba No tiene que morirse Ahora No se muere Lo boxea Lo boxea Little Mac Little Mac El niño gira El niño tira buena onda Ahí, ahí, ahí El nabo para arriba Y son buenos De los caros Son nabo Son de los caros Son nabo Y lo mata el Alberti Con 70% El Alberti busca el flan Busca el flan Y lo encuentra con el backer Y encuentra el flan Con el backer De 60 pesos Muy rico el flan Sale la naranja Sale la bola de boliche Sale la buena onda Y el Pac-Man Y hay que trampita Que quiso hacer Con el api ahí Quiso hacer una trampita No le salió Está el api Sale la garrafa Carga 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 Ay que cargó El flan Y se cayó el flan Que es lo que carga Carga la naranja Sale la garrafa Se come el doy Sale la frutilla Y salta Un salto Hacia el pobre Más llegando el Alberti Increíble Un error Un error No forzado De láser Cierra el partido 765 metros Cuando termina su nivel Del Pac-Man Land 2-0 3-2 Alberti Láser Un intento Bastante Amén Amén Amén